¡Hey muy buenos chicos! Aquí Soko comentando, yo os traigo un nuevo vídeo Hoy estamos en Call of Duty World of War Y ya falta menos, es la cuenta atrás, la cuenta final Para que llegue este Call of Duty World of War 2 Que como sabéis, bueno, pues sale el viernes Aunque a lo mejor igual alguna tienda lo vende antes Y abre los servidores un poquito antes Para poder jugarlo, porque por lo que leí el juego estaba bloqueado A pesar de que había gente que lo tenía ya Pero creo que ya lo han abierto, no lo sé Igualmente chavales, igualmente, ¿vale? O sea, los servidores no están online, pero la gente podrá jugar zombies Podrá jugar campaña y todo eso Yo solo puedo deciros que el miércoles va a haber un anuncio muy importante en el canal Así que están todos muy atentos al miércoles Porque habrá un anuncio súper importante Ya que se vienen cosas muy buenas al canal No puedo deciros más, ya sabéis que estuve de viaje Así que yo creo que podéis acabar vuestras promociones, ¿no? Pero hoy, vale, hoy para quitarme un poquito el hype de en medio Ya sabéis que me gusta mucho este juego, este Call of Duty World of War Que es de la Segunda Guerra Mundial también Que ya tiene sus 8 o 9 años Pero que igualmente me he grabado un par de partidas súper chulas Sobre todo la primera, os vais a flipar Me he puesto hasta de mal, he hecho durante un momento Porque vais a flipar la primera partida, o sea Hacía tiempo que no se acabó una partida contra un buen resultado en este juego En relacionándolo por equipos Y la Segunda Partida también es muy buena He decidido jugar con un par de armas Que estarán en el próximo Call of Duty World of War 2 Pero que no habéis podido probar en la Beta Yo una de ellas la pude probar en la Pre-Alpha Porque estuve en Los Ángeles y estaba Que es la MP40, Primer Life Y el Segundo Life, un arma que está confirmada Y de hecho que se puede jugar con ella normal, ¿vale? Pero que está montada en mapas Como por ejemplo en Point Duo Que es la MG42 Que también vais a tener algún gameplay con ella Así que no me enrollo mucho más, gente Y ya vais a flipar con las peces de partidas que tenéis hoy ¡Vamos al día, señores! Me ha tocado Castillito Así que vamos a jugar en primer lugar con la MP40 Con nuestra querida y cheta de MP40 Que, a ver, ya os digo que en el próximo juego No va a estar tan chetada Pero igualmente sigue siendo un arma En mi opinión muy a tener en cuenta Así que vamos a darle cañita Y ya de por sí Acabamos de pillar al primero A ver, ¿por aquí hay alguien? ¿Por aquí? ¿No? Tiene que nacer por ahí Tirando unas puertecillas por aquí A ver si veo algo Pero me da a mí que se van a campear en el... ¿Por cómo está el mapa ahora mismo? Se van a campear... Vale, hay uno en el fondo Que lo veo Pero para darle no veas tú, ¿sabes? Con esto Pero... Hostia, está muy tocado Joder, le he dado tres Eh, tengo uno debajo Y otro detrás Tú corre, no mire atrás Que Pablo y Bastidán ¡Ah, qué pena, tío! Me ha visto el otro Estaba corriendo A ver, se me ha parado justo No pensaba que ni se iba a parar tanto Pero digo que a lo mejor Están aquí campeando a esta gente Porque no les he visto En plan mucho problema pasa Son cinco, sí que es verdad Pero sí, efectivamente Hay uno o dos campeando ahí de arriba Había un de reconocimiento enemigo Vale, este me está esperando ahí Con el sniper Campeando un poquito La IP40 no es que sea un arma Para matar de lejos Ya la habéis visto, pero bueno Eh... Te puede servir Tía Me he quedado ahí pillado con... Ah, que hay otro ahí arriba Vale, había dos Vale, me ha quedado claro Que aquí arriba tenemos otro, ¿vale? En principio da igual Porque tenemos el V Tira y luego V Tenemos titana Así que el sniper No nos va a matar de un tiro Prácticamente nunca Es... Tiene que darnos en la cabeza Artillería enemiga Detrás Artillería enemiga Vale, muerto No tengo piñas Así que... Mantén la artillería muy cerca Creo que me subió uno por aquí Un momento A ver... Está ahí metido el tío ¿Vas a venir por aquí? Está ahí aguantándome el tío, ¿eh? ¿Ha salido para afuera? Eso parece que está ahí Ahí está, te pillé Ahora tengo yo la artillería Vale, eh... Voy a tener cuidado Porque tenemos uno Que nos está esperando Ahí exactamente Así le pillo Está subido arriba, creo Está por... Tiene que estar por aquí Quiero entrar por... Para su base Pero va a ser complicado Entrar por aquí Este está muerto Ahí está Este era el que me estaba siguiendo Perfecto Ya tengo los perritos Vale, tenemos uno por abajo Vine por aquí, creo Vienen dos Pero tenemos la MP40 No pasa nada Voy a guardarme los perros Para cuando me maten Bueno, ya estáis viendo Que esto es un cheto, ¿vale? De cerca Encima llevo el titán puesto Esto de cadera No hace falta ni apuntar, ¿sabes? Vas así en plan sobraete Bueno, ahí me han pintado la cara Porque no le he dado ni una bala Y me han dado una hostia Que me han dejado tieso, ¿sabes? No sé quién me ha pegado Con un sniper o algo Pero me han dejado tieso Me han dejado dos rojos De un golpe Este arma ya, o sea Luego con la MG A lo mejor no voy tan sobrado Es que esto es muy bueno, ¿vale? Este arma mata un montón Tenemos un montón de gente por aquí No sé si van a venir Por la puerta de abajo Parece que sí Ahí tenemos un montón de gente A ver, uno Ay, qué pena le dan el pie Vale, un momento Vamos a irnos de aquí Artillería enemiga Vale Cuidado Vale Estoy jodido, ¿vale? Por eso estoy jodido Porque me está viendo Todo el equipo enemigo Me estoy yendo un poquito De aquí, ¿vale? Porque no quiero problemas ¿Puedo tirar la artillería ya? Nos van a ir por abajo Así que voy a la artillería ahí ¿Y estos vienen por abajo? ¿O por arriba? Tienen pinta de venir por arriba, ¿eh? A ver Estoy aguantando aquí un poquito Porque no sé Joder, cajo de puta, tío Justo has tenido la suerte Has tenido la maldita suerte Cabrón De salir justo Cuando quitaba la mirilla Pero bueno Mis perros pueden matar algo Y tal, ¿eh? O sea El borsi es el que se está sacando Las rachas, hombre Me parece a mí ¿Qué cabrón? ¿Tendrás suerte el pesado, tío? O sea Madre mía Espérate que te vas a pillar ahí Cuidado que pillas Cuidado que pilláis Vale, espera Que también pillo yo, ¿sabes? ¿Cuánta gente hay aquí metida, tío? A ver un momento Artillería enemiga No pasa nada ¿Para adentro qué vamos? No hay nadie ¿En serio? ¿Ha entrado ahora? Joder, qué mala suerte, ¿no? Estoy teniendo con el timing de mierda ¿Perros? Eh, ya no, ¿no? ¿O son perros suyos? Voy a entrar por aquí Si me deja la artillería Estoy un poquito Estuneadito Eh, tengo uno detrás Madre mía Joder, tío ¿Qué hace mi equipo? No estoy encubriendo nada, tío Artillería mía, otra vez Normal que estoy sacando artillería Si mi equipo es malísimo Menos mal que estoy con la de P4 Es que vamos perdiendo, tío Que vamos perdiendo, o sea O sea, vamos puto perdiendo, tío Y estoy haciendo un montón de kills Me han pegado de arriba O sea, no me entra en la cabeza Cómo puede ser el equipo tan mal Tenéis uno ahí, compañero ¿Me puedes matar, por favor? Ya lo mato yo, no pasa nada Espera, que viene uno por aquí, creo Uno, no, dos Vale, se ha ido de la partida ese En mi cara, además Oye, tío Eh, vaya equipo, eh Vaya equipo, tío Vaya equipo A ver, un momento Ese va a subir ahí ¿Va a asomar o no? Vale Va a asomarse, pero claro Para darle de ahí Ya verás tú, ¿sabes? No, no, no puedo darle Desde ahí con la de P40 Joder, macho Os digo, eh No sé qué pasa últimamente Cuando venga a jugar este juego Pero mis perros también Es verdad Bueno, no son míos, ¿no? ¿De quiénes son los perros estos? ¿Son míos o no? No sé Creo que no Creo que es algún compañero Pero o son muy camperos O no lo entiendo, tío ¿Qué hace uno ahí metido? ¿Lo has matado? Sí Vale, a ver si me está Alguno campeando aquí No parece Hostia, pues sí, sí Sé que había uno esperando, sí UAV, mejor Estar en la parte de la derecha ahora Vale, me he llevado el cebollón Me he llevado el cebollón Por intentar encarar con la Con la de P40 desde ahí Hombre, a ver Se me ha quedado una bala el tío Eso seguro ¿Vienen por la espalda? No, vale, la habéis matado Pues, ¿quién ha sido de mi equipo Que ha sacado perros? Bueno, el que va de 10-1 Que estará metiendo una campeada Que flipas, ¿sabes? Porque, joder Lo bueno es que no se lo han sacado ellos Se están sacando así un montón de rachas Como os digo, con mis compañeros Este está muerto Y este también Nos hacemos el cara a cara los dos De caderita buena Y ya está Este arma la verdad es que está muy chetada Con la puntería estable Ahí estoy muerto yo Si no lo matáis Vale, gracias compañero Perfecto Eh... a ver Que tengo titán Pero igualmente esta gente no es mala Los enemigos me refiero Los compañeros hay uno que está un poquito camperete Pero bueno, entre lo que cabe está bien Vale, tenemos uno Que está ahí Que voy a tener que pirarme así Tenemos gente detrás Vale Perfecto Artillería Eh... la artillería voy a tirar arriba Tengo alguno por aquí, ¿verdad? No sé Por aquí me ha parecido escuchar o ver algo Pero... Parece que no... No Tengo uno ahí arriba Que este es el pesado que me ha matado antes Que parece que no sabe jugar en otro sitio del mapa O sea, está todo el rato ahí arriba Hostia, lagazo viendo Eh... parece que no sabe jugar en otro sitio del mapa, tío Voy por aquí Creo que no tiene nube V Así que no me estarán viendo Por aquí no debería haber nadie A lo mejor aquí a la izquierda Sí que ha vuelto el tío A la parte de arriba Vale, me han visto Hostia, hola Voy a tirar los perros ya, eh Quiero ganar la partida, tío O sea, vamos perdiendo Pero yo no entiendo que vamos perdiendo, tío Bueno, sí Porque no están matando nada estos Habiendo reconocimiento enemigo Vale Pues ahora sí que me están viendo Vamos los primeritos Baja uno por ahí, le he visto Este viene a por mí seguro Eh, tengo uno detrás Joder, tío Me da una rabia tener compañeros Que no están mirando absolutamente nada Y mis perros no están matando nada tampoco, tío ¿Puedes morir? Me mata el sniper Qué asco, eh Joder Me está dando en la cabeza Y no tiene ángulo, tío Qué cojones Qué rabia me va a dar perder esta partida Os lo juro, tío Me voy a hacer casi 40 kills Y vamos a perder la partida ¿Cómo se come eso, tío? Madre mía La triple que me acabo de hacer, chaval Estoy intentando carrilear lo que puedo, eh Más no puedo ya, compañeros Espabilar un poco, por favor Vamos, los perros están ahí Matando lo que pueden Voy a tirar tía donde pueda ¿Esta está abajo? Ahí arriba, gente Vale Están campando ahí arriba Está ahí uno, eh Voy a por él Así el tía no me cae en la cara ¿Este ha muerto? ¿Dónde coño está? Vale, la mata a los perros, creo Otra vez, perros Otro más Voy a entrar por aquí Eh, que tenemos uno arriba, ¿no? Me ha disparado alguien desde aquí ¿Quién ha disparado? ¿Está abajo este tío? ¿Está por aquí escondido? ¿Quién coño ha disparado? Vete a los perros Va, chavales, eh O sea, madre mía Cuarenta... O sea, ¿esta partida? Yo no sé O sea, si la llego a perder Que es igual la pierdo A lo mejor, no lo sé O sea, ¿esta partida, tío? Madre del amor hermoso, tío Madre mía, tío Vaya carro O sea, creo que es el carro De los más carros más vastos Que he hecho en este juego, tío Os lo juro Está una bala, muérete Eh, mierda Se va a acabar por tiempo, tío Qué lamentable O sea, es a 75 El duro por equipos, eh O sea Madre mía, tío La mata mi compañero Cuarenta y cinco kills Cuarenta y cinco kills Y casi pierdo la partida Se ha ido el primero de su equipo Y todo Espectacular O sea Esto es espectacular Vamos a por la segunda partida Pero me va a dar algo en el corazón al final Bueno, yo creo que después de la anterior partida Como que he cumplido ya en el live, ¿no? O sea, creo que esa partida Como os digo Madre tanto en duro por equipos Porque daos cuenta Que es a 65 Se ha hecho más de la mitad Y sobradamente de las kills Que hacen falta para ganar la partida Y encima casi pierdo O sea, bueno Yo creo que ya hemos cumplido por el live de hoy Así que voy a dedicarme a jugar En plan tranquilete con la MG Que bueno, a ver No me va a permitir rusear tanto con la MP40 Pero Igualmente el arma no está mal, ¿no? Hay casi pillo Ese bidón Tengo uno detrás Vale Ese bidón Está un poquito encendido ¿Me ayuda alguien, por favor? Gracias, compañero Puto amo Voy a esconderme porque estoy un poquito rojete Somos 3 para 3 Lo acabo de ver antes En el este Así que no hay mucha gente en la partida ¿A ver si me saco el UAV? Con la ligera O sea, bueno Con la pesada esta Con la MG La verdad es que voy un poquito Un poquito lento, digamos, ¿no? A la hora de correr y eso Pero como arma está bastante bien Vale, hemos matado a uno ahí Con la piñita que había dejado muerta Así que recargo Y vamos a tirar el radar Y me voy moviendo un poquito Vale, muerto ¿Puedo asomarme por aquí? ¿O hay mucha gente? Vale Creo que voy a moverme por aquí No es que sea muy buena la MG de cerca Pero lo bueno es que tiene mucha cadencia Así que más o menos nos puede servir Creo que no debería haber disparado Vale Tengo uno por aquí Dame tu arma La SVT no me gusta Pero me vale Porque no tengo munición A ver SVT en mano Y a ver si pillamos alguno Hostia ¿Quién es silenciado esta mierda? Voy a correr, ¿vale? De hecho me va a matar 8 años para recargar la MG, tío Es que la SVT, tío Yo te digo que la odio, tío Es un arma que odio Pero con todas mis ganas Este nos ha disparado desde abajo Y otro venía por aquí Hostia Vale, pues me acabo de cargar a 3 En poquito y no sé ¿Qué ha pasado? Hostia, me ha nacido uno aquí What the fuck Tengo uno detrás, tengo uno detrás Tengo uno detrás, tengo uno detrás ¡Ah! ¿Qué está pasando, tío? Esta partida También me estoy poniendo cardíaco Me había dicho que iba a jugar tranquilo Pero me estoy poniendo muy nervioso Tengo un V, tengo uno encima, ¿vale? Hijo de puta Hostia Se ha muerto un poco lagueado ese tío, ¿no? Voy a esconderme aquí, ¿vale? En plan cual ratilla Quiero recargar bien Lo malo de la MG es que es una ligera Y tratan de recargar un poquito No tanto como otros Pero bueno Habiendo reconocido un enemigo En principio no pasa demasiado Bueno, un martirio Corre No mires atrás A ver Tengo gente enfrente A ver, uno ¡Mierda! Y me la llevé Me cago en tus muertos, cabrón Vale, desmonetiza el vídeo Ya está Ya la hemos leado Desmonetiza completamente No pasa nada, chavales A ver si me saco unos perros ya, ¿sabes? Que... Bueno, cabrón Este arma la verdad es que No sé cómo No sé qué tal irá En el Goldbar 2 Pero aquí funciona bastante bien O sea, a mí no me gusta Porque tiene muy poquitas balas Para ser una ligera A ver que En el nuevo juego tendrás ampliados Y tal, ¿sabes? Para solventarlo Pero... No sé Es una ligera que dispara muy rápido Y se va un poquito O sea, parece que no tiene mucho recoil Pero sí que... Sí que se va O sea, sí que se le va un poquito La pinza, ¿sabes? Lo que pasa es que la tengo Es una arma que se me da bien Y la controlo bastante bien Pero... Sí que tiene un trozo un poco raro A veces ¿Eso es un sniper? Lo que he visto desde allá Están mucho con el sniper esta gente Y no son malos, yo creo Así que voy a dar la vuelta por aquí Aunque no me gusta moverme mucho con esto Pero bueno Dentro de lo que cabe No funciona mal Viene más gente por aquí No parece Voy a mirar la parte derecha Es que hay mucho sniper Tampoco me la puedo jugar En cara de súper lejos No sé si me entendéis Están por ahí metidos Y basta que me... Que me quede en pana un poco mirando Para que me lleve la hostia Así que... Mejor voy con este Con el chaval este Vamos a ir por la parte izquierda Y ya está Mejor yo creo Vamos muy bien esta partida Lo malo es que no me he sacado los perros Pero bueno Había un de reconocimiento enemigo Bueno, nos han cazado chavales Ya saben que venimos por aquí La verdad es que de lejos No es buena idea disparar con esto, eh Pero bueno A ver si desde aquí Este mapa la verdad es que hangar Me gusta mucho Me gustaría que lo remasterizasen Es bastante pequeñito Y no es un mapa muy desequilibrado La verdad Espero que no me nazcan detrás Sería una jodienda Estaría ahí arriba, ¿verdad? Hombre, este arma penetra bastante Pero... No sé si jugármela tan tan lejos Con esto para disparar, ¿sabes? Si me lo roban Bueno, a ver Tengo el bipod El bipod sirve para ponerlo en ventanas Pero no te deja ponerlo en cualquier sitio ¿Esta posición es muy buena Para pillar respawn A ver si me dejan colocarme? ¿Esta? Voy a ponerme aquí Nos han nacido en la derecha Pero igualmente tenemos uno enfrente Que puede ser el sniper Así que no me fío del todo Voy a moverme Aquí no son tontos todos, eh Fuera coñas ¿En serio? Joder Vaya mierda de recoil he tenido ahí A ver ¿Me nacerán por aquí? O sea, ¿me subirán por aquí? Vamos a aguantar un momento Uy, hijo de puta Pensaba que iba a entrar Por eso le he disparado Voy a esperar aquí un momento, ¿vale? Este tío está dando vueltas por aquí Con la MP40 Y en cuanto me vea Me va a destrozar un poco Estoy muy mal colocado Estoy en su pleno respawn, ¿vale? O sea, ahora mismo Estoy súper mal colocado por esto Porque me puede salir cualquier tío En la cara Voy a sacar la Secundaria Vale, por fin Tenemos los perros Lo que pasa es que ahora estoy Muy mal colocado otra vez Saben dónde estoy Y necesito recargar algo Vale, perfecto La Magnum, tío O sea, me molaría que pusiesen Un tipo revólver en el World War 2 Como la Magnum O una Python O algo de eso, yo que sé Un revólver como este, ¿no? De pipeo guapo ahí Que pegue bien Que pegue fuerte Fuera muerto Ya sabéis que no soy mucho Yo de jugar ligeras por eso Porque tengo que estar todo el rato quieto No puedo rusher tanto Como la MP40 Que antes me he movido un montón Estamos sufriendo un poquito más Con este arma Por la movilidad que tiene No por otra cosa Pero bueno Yo intento moverme todo lo que puedo Aun así, ¿eh? Siempre soy buena gente Intento no campear mucho Cada vez en cuando Pues si me quedo quieto en un lado Un momento Para mirar alguna cosa Para asegurar una racha Pues está bien, ¿no? Lo que pasa es que no me gusta abusar De estar todo el rato A ver ese que está en la esquina Vale No me gusta estar todo el rato abusando De si estoy con una ligera Me pongo a campear toda la partida Como hacen algunos y tal No, o sea Las ligeras son para campear un poco Pero Te puedes mover, ¿sabes? Hostia, que lagado ¿Qué cojones? ¡Hostia! Compañera, mátalo tú, anda Que me he quedado sin balas Y... ¿No tenemos balas por aquí arriba? No tengo ¿Cuántas balas me quedan de la ligera? Tres Con esto no me da para matar a nadie, creo Tengo un abajo Que me está intentando buscar Voy a intentar saltarle por aquí Mierda Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Toma ¡Oh, martirio! ¡No! ¡Hostia! Que esto es un... ¡Ja! Es un enemigo, tío Y yo a la bayoneta le metí una hostia Este es el... El Mossy Nagan Que no está en el World War 2 Pero bueno Igual lo meten de DLC Con mirilla de hierro Yo no soy muy bueno Pero lo voy a intentar Os prometo que lo voy a intentar Está muerto La mirilla de hierro Lo bueno que tiene Son los no-scope Que mete A ver Mierda Mierda Me la han quitado El último no-scope ¡Uy! ¡Y qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Podría haber apuntado ahí, ¿eh? Me la he jugado un poquito Pero bueno Conseguimos ganar la partida Otra partidazo O sea Madre mía ¿Qué ha pasado hoy? Unos pedazos de partidas De la hostia Tengo unas ganas ya De que salgo el World War 2 Que no puedo con ellas Madre mía Así que si les ha gustado Dejad vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más gente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!